Quiero dar mi opinión de esto. Yo no he visto ni el primer campeonato ni el segundo. Y, ojo, que se nos pasó hablar de Kim, pero porque se nos pasó, no por nada. O sea, desde luego quedó tercero y era meritorio hablar de él porque había conseguido algo gordo. Pasa que, bueno, se nos pasó y ya está. Y lo hicimos de pasada cuando ya no quedaba tiempo. Pero también tienes que tener en cuenta una cosa, que en un campeonato puedes ganarlo y en otro quedar séptimo. Es que tú, cuando compites, no siempre sales igual. A veces sales mejor, a veces peor. Tus contrincantes a veces mejor, a veces peor. Y otras veces son contrincantes distintos en los que tú, a lo mejor, ya no pintas lo mismo en esa línea de competición. Entonces, yo no sé si es este el caso, pero que, bueno, que es algo que suele pasar. Yo, en el caso de Kim, no lo sé. Criterio. Criterio de los jueces. En el mundo profesional, en uno ganas y en otro no clasificas con los mismos competidores. Es que vamos a hablar de lo de la semana pasada, tío. Sí, claro. Es que, claro, es que al final, es que al final un dedo no tapa el sol, tío. Entonces, vale, Kim ha dicho que estuvo malo de la tripa y tal. ¿Qué va a decir Kim? Que compite la semana que viene otra vez. ¿Qué va a decir Kim? Yo vi, yo le vi francamente bien. ¿Que estaba mejor, que estaba peor? No lo sé. No creo que cambiara mucho la línea de competición. Tanto como para pasar del tercero a no pasar el corte de los 15. ¿Qué vamos a decir? Es que al final, tío, no podemos normalizar... Es que... No, lo que podemos decir, lo que podemos decir, Sergio, es bienvenido al circo. Escúchame. A mí me costó, ¿eh? Me costó mucho reconocer y admitir, ¿vale? Porque tienes una idea, tienes unos ideales, admitir de que el mundo profesional es un circo. Y vamos a admitirlo en cuanto antes lo admitamos, era mejor. O por lo menos, esa es mi opinión, como yo os estoy diciendo, y lo que yo he vivido, ¿vale? No hay explicaciones que haya tanta disparidad de opiniones y, ¿vale? Porque puede estar la cosa ahí, pero cuando en uno es el primero y en el otro de la semana siguiente, saliendo más o menos, ese es el último, a ver, ¿vale? Y el panel de competidores, tampoco hay esa variedad. Escúchame, esto es un puto circo. Vamos a reconocerlo. El mundo profesional es un puto circo. Esta tarde, los que os guste el salseo, solo tenéis que pasaros por el muro de Wesley Vissers. Y lo cierto, lo cierto, es que ya hay gente, sobre todo gente, pues, oye, dice mucho en favor de Wesley Vissers que ha ganado. Que ya se quejan de determinadas cosas que la gente no pide. A ver, es que esto, el problema de estas cosas, aquí hay que entender una cosa. Cuando se habla en este programa o en vídeo de internet y tal, no es contra nadie. Que es un afán de, joder, vamos a hacer las cosas un poco mejor. Que se pueden hacer mejor. Que se hace falta un poquito de empeño. Que va a ser bueno para todos. Que esto, al final, es una industria que se retroalimenta. Que el competidor se alimenta al preparador, al preparador del organizador. Y que todos bebemos del caldo de las federaciones. Entonces, joder, macho, yo... Es que te vas a decir. Es que te vas a decir. Es que luego estamos con el... Si digo, ¿por qué digo? Y si cae yo, la afición se enfada. Entonces, eh... Aquí lo está diciendo Paco Bautista, tío. O sea, ya está. Si es que no lo tiene que decir nadie más. No, escúchame, Sergio. Y te voy a comentar, ¿vale? En España esto va a decir que Paco Bautista no lo puede decir nadie más alto, tronco. Mira, aquí, bueno, tú todavía estás compitiendo. Robert también. Raúl ya está retirado. Yo también. Yo digo y digo mi opinión. Y lo he vivido en primera persona durante muchos años que he estado en la vida profesional. Y me costó mucho reconocerlo. Y seguí, y seguí. Pero no sube jugar a su juego, ¿vale? Entonces, escúchame, pero ya no es solamente mi experiencia. La experiencia que yo he visto con mucha gente, ¿vale? Y que no te aclaren realmente lo que piden. Pues es porque no les interesa aclarar. Porque así ellos tienen más juego y pueden definir. Te voy a hacer una pregunta, Paco. Te voy a hacer dos preguntas. Pápile, por favor. A ver. Te debería decir, en algún momento, en algún momento, cuando los resultados no se acompañaban con el físico, te planteasteis entrar en el juego y te arrepentiste después de no haberlo hecho. A ver, Sergio. No es que me arrepientas de no entrar en el juego porque quizá tampoco sabría entrar en el juego. ¿Vale? Pero sí que me arrepiento mucho de no haber cambiado y abierto mi cabeza y ver las cosas desde la perspectiva que lo veo hoy en día, ¿no? Me hubiera... ¿Saben lo que pasa? No que hubiera quedado mejor y tal, o que me hubiera ido mejor en cuanto a las clasificaciones, sino ya por mí mismo, ¿no? Por disfrutar todos mis años de profesional, disfrutando de lo que ha sido toda mi vida, el sueño de competir en el míster Olimpia, en la liga profesional, y saborearlo y disfrutarlo. Y quedes como quedes que te vas con ese buen sabor de boca de haberlo disfrutado. Esto es lo único que realmente me arrepiento de no haber cambiado la mentalidad para poder haber disfrutado mucho más de eso, ¿vale? Que a veces el amargor no te hace disfrutar, ¿vale? Y eso realmente sí que me arrepiento. Yo creo que por mis principios y cómo me he criado, yo creo que incluso ahora si fuera un joven pueblo que tuviera posibilidades de estar ahí, yo creo que quizá cambiaría algún matiz, pero mis principios básicos creo que serían los mismos. Yo sigo viendo el deporte como deporte y tiene que ganar el mejor. El resto de cosas está fuera, ¿vale? El politiqueo y tal está fuera del deporte. Lo que pasa es que hay deportes que son más claros. Una carrera de 100 metros está claro quién la gana, ¿vale? El que pasa primero la meta. Deportes subjetivos es mucho más difícil. Entonces, bueno, ahí estamos un poco vendidos. Pero yo creo que yo, si empezara de nuevo ahora, sí, matizaría, por supuesto, ¿vale? Muchas cosas, ya no te digo solamente en el tema de preparación, dietas, comidas, etcétera, que también, por supuesto, con la información que tenemos hoy en día. Pero la mentalidad en cuanto a la competición yo creo que sería lo mismo. Y seguiría haciendo lo mismo, ¿vale? Mucha gente me dice, ¿por qué no te fuisteis a Estados Unidos? Siempre he pensado, si soy bueno, soy bueno en España, en Estados Unidos, en China y en Japón, ¿vale? ¿Qué más da donde esté un atleta? El atleta tiene que ganar por eso, por sus méritos deportivos, ¿no? Bueno, entonces, escúchame, no sé, en ese sentido hubiera hecho lo mismo. Quizás algún matiz, pero ya te digo, mis principios básicos sigan conmigo a la tumba. Es lo único. Al final es lo único que tenemos, ¿eh? Y una pregunta que te quiero hacer, ahora ya que sabes esto, bueno, por si el público no lo sabe, hubo una competición en Santa Susana donde tú ganaste a Marcus Rule y luego ha habido otras muchas donde él ha quedado por delante, ¿no? Y también hubo otra, el Europa Pro, si no os recuerdo, que quedaste por delante de Freeman y de Dennis James, si no os recuerdo mal. No, Dennis James me ganó. O sea, Dennis James quedó segundo, ganó Ronnie Rochel y yo quedé tercero. Tercero, vale, bueno. Pues ahí entonces no. Pero bueno, vemos más casos de estos, por ejemplo, con Gunter, que ganó al propio Coleman en Alemania, ¿qué tal? ¿No te hubieras planteado a lo mejor viendo eso el decir, joder, pues quizás me sale mejor quedarme a competir más en Europa en los campeonatos pro-europeos que no en los del otro lado del charco? Aunque antes no había tantos, eso sí que es verdad que antes había poquitos. Sí, había... Me refiero, no tenerte que ir a Estados Unidos como todo el mundo parece que te dice, te tenías que haber ido así, ¿no? A lo mejor simplemente tenías que haber competido más cerca de tu tierra. Sí, tiene razón de que no había tantos campeonatos en Europa. Estaba la gira europea que hacían justo después del Mister Olimpia, que a lo mejor eran tres, cuatro, depende del año, a lo mejor habían cinco campeonatos y ya no había más. Luego sí, con los últimos años sí que empezó a haber alguno esporádico por ahí. Pero, Robert, una vez que pisas el escenario del Mister Olimpia, escúchame. No hay nada que le pueda sacar ese gusto, ese tal. Quieres competir con los grandes. Y yo, una cosa que sí he siempre tenido es que cuando me he inscrito o he pensado en una preparación para una competición específica, siempre he querido que estén los mejores allí. Yo, cuando decidí debutar como profesional, lo hice en la noche de los campeones. ¿Por qué? Porque para mí en esa época era un campeonato muy carismático. Había debutado ahí Doria. Escúchame, después del Mister Olimpia y el Arno Clásic de Ohio, era el tercer campeonato más importante, ¿vale? Ronnie también había competido en la noche de los campeones. Es como que… Y dije, mira, si me lío la manta a la cabeza y me voy, porque me costó decidir si cogía el carnet profesional o no, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra historia que ya lo hablaremos en otro programa. Pero dije, debuto y debuto a los grandes y debuto con los mejores y me pongo a prueba. No sabía, me iba acojonado como el que más. Pero digo, quiero estar al lado de esa gente, ¿vale? Y entonces, bueno, no mirando a ver qué tal. Quiero pisar ese escenario, quiero estar ahí. Y luego ya veremos a ver cómo me va, ¿no? Voy a darlo todo por estar ahí. Sí, vamos, que nunca has querido hacer estrategia ni nada, sino decir, yo quiero estar al lado de este por mis huevos. O sea, tú has hecho el culturismo algo tuyo propio. Es decir, esto es lo que yo quiero para mí. Luego el puesto, pues, que sea lo que sea y fuera. Escucha, Robert, estrategia. Si yo soy muy tontorrón, si yo tengo aquí estrategia, no estrategia. Claro, luego tenemos a Taúl, que era al revés, que era un estratega ahí cojonudo de puta madre y tal, que también es súper loable y súper lógico. O sea, si es que las dos partes son súper lógicas, ¿sabes? Es como decir, mira, yo no estoy aquí para medirme con los mejores. Estoy aquí para ganar, ¿sabes? Porque también es muy loable hacer eso, ¿sabes? Y, joder, y le salió también de puta madre. Los dos vi pisar el Olimpia y son dos formas de verlo. Entonces, hoy en día quizás la estrategia es que sea también más exagerada verla que en tu época. Aunque en tu época la veríais vosotros, pero es que ahora la ve el público claramente por las redes sociales. La gente lo pone, la gente lo dice, la gente lo habla. Todo el mundo hemos escuchado precios de esto, de lo otro. ¿Qué os voy a contar, no? Entonces, quizás hoy es que es más difícil esconder eso al público en general. Que, bueno, y te voy a preguntar, Raúl, ya que tú lo has hecho. ¿Tú te arrepientes de haber hecho estrategia o lo hubieras seguido haciendo? Mira, sobre lo que ha comentado Paco, no es que personalmente yo o lo que estamos aquí estemos de acuerdo. Es que es así, tiene la razón, ¿vale? Punto. Pero el culturismo de hoy en día, sobre todo en el ámbito profesional, pues no es así. O sea, es decir, tú tienes que aceptar ese juego. Y pensar y decir, bueno, voy, disfruto como yo, que conocí Nueva York. Y a mí, yo recuerdo que la primera vez que competí en New York Pro, lo que yo recuerdo era que estuve en Nueva York. Y lo flipaba, andando por Broadway, entrenar el Powerhouse, la competición era lo que menos me interesaba. Entonces, esa estrategia, esa aceptación de lo que hay, sobre todo a nivel profesional, que es de lo que estamos hablando, es simplemente aceptarla. Y es lo que hay. Yo, sin estrategia, que creo que la mayoría, la mayoría de atletas profesionales a día de hoy, que, repito, que lo correcto, y creo que Paco lleva razón. Es decir, yo soy bueno aquí y allí, y si soy bueno, soy bueno, y punto. ¿Yo por qué, coño, voy a tener que apuntarme a ese juego? Pero es que yo, por ejemplo, cuando pasé a Pro, y además coincidí con Paco en competiciones, y yo oía lo que decía, todos los consejos que me daba, Juan Marco, y yo decía, es verdad, tienes razón, pero yo voy a jugar a este juego, me gusta, me gusta. Y yo competí, pues joder que sí competí, 40 competiciones profesionales, y me encantaba viajar, él y estaba ahí, estar ahí, incluso sabiendo que no tenía ese físico, ¿no? Pero yo decidí jugar a ese juego, ¿vale? Y después de eso, pues bueno, pues me he llevado, o me he traído al final de mi carrera, pues muchas cosas buenas, ¿vale? Muchas cosas buenas. Pero yo creo que a nivel profesional hay que aceptar lo que hay. Si no lo aceptas, entonces no ves la realidad, entonces vas a escoger unos cabreos impresionantes, porque lo que hemos estado hablando, y no hay que tener, a ver, a cualquiera que tiene ojos lo ve, un físico con la misma línea de competidores, un ejemplo mío de las 40 competiciones, New York Pro, séptimo o noveno, semana siguiente, misma línea de competidores, más cinco más, igual, tercero, segundo, ¿entiendes? Esto va así, a diferentes jueces, diferentes criterios, que esto va así, y yo siempre, yo cuando daba un segundo, un tercero, he hecho varios segundos, joder, yo lo flipaba, yo, bueno, pues me voy más contento, ¿vale? Pero me iba con la misma ilusión, y yo sabía que tenía que seguir jugando al juego, y punto. Pero sí, al final, mira, es que esto es muy sencillo, todos hemos ido a la típica discoteca, donde ese hijo va bailando con los colegas, hostia, ¿cuál está más buena? Bueno, hay uno que le gustan todas, que no sabe ni elegir, ni nada, Eso siempre, ese siempre está. Pero a cada uno le gusta una, pues ya está. Si es que esto, los jueces no dejan de ser así, y parece que al público le cuesta mucho, muchas veces. A mí también me costó al principio, lo que pasa es que, bueno, ya a día de hoy es algo que tienes asumido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!